Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. El aspirante a la presidencia municipal de Puebla, José Chedragui Budib, destacó que el PRI debe ir solo en las elecciones del 2024 en caso de que el PAN hicista en acaparar las candidaturas en Puebla. Consideró que el Edil Eduardo Rivera Pérez debe ser el abanderado de la posible coalición a la gubernatura del PRI con el PAN y el PRD. La PRIista Lucero Saldaña tomó protesta ante el Cabildo de Puebla como nueva secretaria general del ayuntamiento en sustitución de Silvia Tanús Osorio, quien llegará al Congreso del Estado como diputada local. Con 19 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones, la PRIista Lucero Saldaña fue nombrada como secretaria general del ayuntamiento. El subsecretario de Gobernación Estatal, Andrés Villegas Mendoza, salió en defensa de su jefe, el secretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez, y rechazó que estén presionando y amenazando a los distintos alcaldes de la entidad poblana para que se sumen al proyecto a la gubernatura del funcionario estatal. Dijo que esas prácticas son de otros gobiernos y pertenecieron a otros años. En entrevista, el también presidente del Consejo Estatal de Morena dijo que estas prácticas no forman parte de la nueva gestión morenista. Esto pese a la similitud del actuar de Julio Huerta con el PRIista hoy encarcelado Javier López Zavala. La empresa que el pasado 14 de febrero podó de manera irregular seis árboles de la Plaza de la Democracia frente al edificio El Carolino de la UAB será multada con 72 mil pesos. Así lo manifestó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, Felipe Velázquez Gutiérrez, quien destacó que dicha sanción se determinará en las próximas dos semanas. La dirigente estatal de Morena, Olga Romero Garci Crespo, destacó que los aspirantes del partido no ganarán una candidatura con la pinta de bardas y la colocación de espectaculares en Puebla. Por eso hizo un llamado a abstenerse de estas prácticas que solo vulneran la ley electoral. En entrevista este jueves dijo que todos los aspirantes deben esperar el momento electoral para iniciar con la promoción dentro de la ley. Esto para que cada uno tenga las mismas oportunidades de competir. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a seguirnos en www.periodicocentral.mx y en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas noches.